Así es, continuamos con más información y es que destruyen patrimonio histórico del departamento de Granada. Carlos Salgado con todos los detalles. La derecha golpista que durante las últimas semanas ha causado estragos en nuestro país, en días pasados en la Gran Sultana, Granada, mutilaron la historia del corazón de esta ciudad, que por más de 71 años permaneció un retablo, siendo este el escudo de Granada, quien fue obsequiado por Granada de España. Mira, a mi espalda tenemos nosotros un retablo que podría ser tal vez lo más nuevo que tenía la alcaldía, pero ese retablo que está al fondo, que es justamente un regalo que le hace Granada de España a Granada de Granada, es uno de los aniversarios, y este retablo, que es el escudo de la ciudad, tiene 71 años. Entonces, aquí no nos encontramos nada con que sea de ayer, ¿verdad? Este edificio, el aire que respiraba, todo su movimiento, toda su forma, toda la decoración que tenía, tanto en maderamen como en arcos y cosas, es una reliquia colonial. Hemos perdido... Mira, hace poco te decía que podíamos restaurar. Sí, podemos restaurar, pero podemos restaurar para tenerlo como era, ¿verdad? No es lo mismo que obtenga, digamos, tu pieza original. Mira, aquí hay una combinación bellísima en la arquitectura. Fíjate que si vos estudias la misma arquitectura ahora, que prácticamente está pelada, porque el calor ha levantado los repellos, podés ver, digamos, su estructura de taquesal rematada con adobe. Entonces, aquí está una combinación completa de lo que fue la arquitectura española con la arquitectura, digamos, ya más fuerte. La historia que guardaba este edificio fue consumida a ceniza cuando grupos golpistas le pegaron fuego acabando con el patrimonio histórico de la Gran Sultana. Muchas de las partes de este edificio se van a venir abajo, sin tocarla, sin hacer el intento de moverla, porque ya ellas han perdido el refuerzo. El alma que tenían estas paredes no son metálicas. El alma que tenían estas paredes eran de madera. La madera al quemarse, que está por dentro, está quemándose, van a aflojar muchas de las paredes. Una de las recomendaciones, probablemente técnicas más bien, sería de que tener mucho cuidado sobre todo en las arcadas. La arcada que no es medio punto tiene peligro. Esta arcada, como es horizontal, tiene peligro. Entonces, para las personas que anden o limpiando o haciendo cualquier diligencia dentro del edificio, sería conveniente prevenirla. Asimismo, la población de Granada se dispuso a recuperar algunos artículos robados por estos grupos delincuenciales que han quitado la tranquilidad de las familias nicaragüenses y han dañado la propiedad pública y privada. Carlos Salgado Marecos, Multinoticias.